Soy telible Ay wey, ya ni te pregunté si se había desbloqueado algo, pero ni chance de checar, ¿ah? Chín, esta Está bien, está bien, wey Si te sabes poner, wey Dominio Haces bastante skill Capturen y defiendan las posibilidades Asegurando, chavo Ayúdate aquí, buen bravo Me lo ganaron Creo que fui yo, carman Si, wey, ya le había apuntado la cabeza, wey Perdemos 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 Tenemos un UAB en posición Uf UAB ingresando Ay no, como cayó este, wey ahí Hay un wey arriba, wey, al tiro Ese coge No, no Estamos tomando bravo Piento que era por el arma No, él asi que tu te habas echado a tres El que esta arriba nos chingo como a tres como un fuerte le di yo Ahí, hay movimiento Tenemos dos, tenemos la mitad Hay otro arriba todavía, eh, güey Estoy aquí a tres metros de ti, güey Me avientas un pinche gran, este El misil Sí lo vi, güey Se pasó de lanza a la neta, güey Y ese sigue un cabrón ahí arriba, güey Ah, chingado, estaba muy sete Ah, qué pedo Apareciendo en los trompetos Aquí, Loader, 2-0 Recibido Y agua al 3-0, un camino para Pilar la altura de la zona personal Nadie ha bajado el cabrón de ahí arriba, güey Ay, güey, casi me caigo con robo Van entrando dos ahí contigo, Iván Ahí, ahí, ahí Sí, güey, hijo de su puta madre El de arriba, ¿ah? No, güey, sí, el de arriba, güey Nadie lo ha bajado, es increíble, güey Es que yo no puedo, güey Sí, ya sé, esto es el medio Uh, que la verdad para eso me la pareció Asegurando el dato Cambiando cargador No, 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 no Ayúdate aquí, buen bravo No puede ser que no puedan bajar Ese güey de ahí arriba Pues es que todos estamos de este lado, güey Y se movió bien culero la amiga Paquete de ayuda enemigo en camino Ah, me equivoqué de arma que tenía Ahí está, ya lo bajé, güey, ya Descansen en paz, hermano Güey, no mames Llevo 18 y no me han matado ni una sola vez, güey He corrido con mucha suerte, güey Sí, tío, he corrido ahorita con mucha suerte en este juego En esta partida, güey Eh, güey, no se muere Y la otra mensa ahí No, no, no estorba No lo veo, güey Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Pero no se toma, güey Ahí está Ya lo volvió a tumbar Ah, ya que lo tenía en la mira, güey Vale, vale Otra vez ahí está arriba el perro Hijo de su puta madre, güey Güey, ya llevan tres veces que lo bajo, güey Y vuelve a subirse, güey Es increíble Es increíble que no lo puedan tumbar, caón Quítate, no me dejas ver así Uy, ah, ya que es95 En mi lugar favorito ¡Vaya! ¡Hija! ¡Sinche armas o trabas, güey! ¡No dispara! Enemigo en los contenedores de cadena Enemigo en los contenedores de cadena ¡Ayuda a su equipo a B! ¡Estamos tomando chato! ¡U a B hacia arriba! ¡U a B hacia arriba! ¡Estamos tomando chato! ¡Estamos tomando chato! ¡Estamos tomando chato! ¡Vamos! ¡Debo recargar! ¡Llevamos la delantera! ¡Te necesitan en B! ¡No mames, güey! ¡Esto está extasiado! ¡No, güey! ¡Llevo 26 kills! ¡Ni una sola muerte, güey! ¡Ataje de respuesta! ¡Móvene! Y ya por si como van a matar, pues, pero... ¡Una muerte! ¡Una muerte en esta etapa! ¡No mames, güey! ¡No sé qué pedo, güey! ¡Meta no sé qué pedo, güey! ¡Pues no te ven, güey! ¡Nadie está viendo! ¡Nadie está viendo para arriba, güey! ¡Pues no, güey! ¡Pues no, güey! ¡Pero es...! ¡En esta etapa, güey! ¡Y jugando con este! ¡Pues solamente si te matan, ves de dónde te mataron, güey! ¡Ya me mataron, güey! ¡Ya me mataron, por fin! ¡Qué alegría, güey! ¡Qué alegría, güey! ¡Qué alegría, güey! ¡Uy! ¡Estás sorprendido, güey! ¡Que no mames, güey! ¡Se me fue, güey! ¡Qué pendeja! ¡Ay! Y ahora sí, hermano, empezar a matar, y matar, y matar, y matar! ¡Las que debías! ¡Van por ti, carnal! ¡Ya, ya, ya, sí! ¡No, no, no! ¡Ayúdate aquí! ¡Ahí está, ya lo maté! ¡Ahí está, ya lo maté! ¡Abajo de Fisk! ¡Enemigo en la torre! ¡Está asegurando Alfa! ¡Réunos, atención! ¡Atención! ¡Alfa, aseguramos! ¡Ahí me los ganaron! ¡Sí vi! ¡Hijo de su madre! ¡Ahorita no me los ganaron! ¡Ahora ya! ¡Concéntrense en el juego! ¡Sí! ¡No se mueve, güey! ¡Digo, no se crea que... ¡Ah, ya lo maté! ¡Ah, no manches! ¡Se subió y no me di cuenta, güey! ¡No se mueve, güey! ¡Ah, ya lo maté! ¡No había alguien que pasó! ¡Ya me di cuenta, güey! ¡No! ¡Ya me di cuenta! ¡No! ¡No se mueve! no manches también la voy a grabar